Latinoamericano Mi pueblo ya está maduro Voy en busca del futuro Que es latinoamericano Tengo un pobre Carne, trigo Y un amigo Que es muy pobre Plata, maíz Oro y vino Tengo un niño No es feliz Heredero de la tierra Postergada Lo tenemos todo Y no tenemos nada Latinoamericano Yo soy latinoamericano No es tanto lo que tengo Me lo quitan de la mano Latinoamericano Mi pueblo ya está maduro Voy en busca del futuro Que es latinoamericano Tengo amor, coraje y fe Tengo arroz, cuero y café Tengo a Dios Tengo a Dios Que es mi hermano De su mano Llegaré Herederos de la tierra Postergada Lo tenemos todo Y no tenemos nada Latinoamericano Latinoamericano Yo soy latinoamericano Yo soy latinoamericano Como es tanto lo que tengo Latinoamericano Me lo quitan de la mano Latinoamericano Latinoamericano Mi pueblo ya está maduro Yo soy latinoamericano Yo soy latinoamericano Latinoamericano Como es tanto lo que tengo Me lo quitan de la mano Latinoamericano Yo soy latinoamericano ¡Gracias!